Docentes de la institución Simón Bolívar marcharon en rechazo a la violencia y principalmente por las presiones de que han sido víctimas en los últimos días por parte de grupos armados ilegales que pretenden extorsionar al sector educativo. A la marcha que recorrió las calles céntricas se unieron estudiantes y docentes de las demás instituciones educativas de Samaniego, el sector salud, padres de familia y funcionarios de la administración municipal. La institución educativa Simón Bolívar el día 3 de octubre recibió un panfleto con una amenaza de un grupo armado que está actuando aquí en el municipio. Junto a la amenaza llegan varias balas de diferentes calibres y en la amenaza advierten que si no se paga una extorsión correrán riesgo nuestras familias. Obviamente los maestros y maestras pues frente a esa amenaza nuestro quehacer educativo se ve afectado de tal manera que informamos a los estudiantes porque varios maestros de aquí de Samaniego, perdón, de la institución educativa han tenido que irse de la institución. Nuestro rector, algún coordinador tuvo que salir por amenazas. La secretaria de Educación Municipal, licenciada Mariluz Salazar, expresó la voz de solidaridad de la administración municipal que dirige el alcalde Ricardo Dorado Galindo. Dijo que al amenazar a los docentes están poniendo en riesgo el servicio y la calidad educativa. La administración municipal de Samaniego rechaza categóricamente todo acto vandálico y manifiesta que los maestros de nuestro municipio de Samaniego son educadores, formadores de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que son los educadores de nuestros hijos y de nuestros familiares. Por tal motivo pedimos a todo acto, a todo grupo armado al margen de la ley que los dejen por fuera de la absurda guerra que se está llevando en nuestro país. Que ellos simplemente cumplen con su horario de trabajo para educar y para formar, para formar pensamiento y llevar conocimiento a las aulas escolares dentro y fuera de ellas también. Y manifestarle que los educadores del municipio de Samaniego simplemente se preocupan día tras día por mejorar nuestra calidad educativa en nuestro municipio. Por su parte el personero municipal, abogado Oscar Betancur Pérez, hizo un llamado a la sociedad samanieguense para sensibilizarse sobre el grave daño que están haciendo los grupos al margen de la ley. Hoy es pues un día trascendental para Samaniego, donde marchamos en voz de protesta contra los grupos violentos, para que este conflicto armado en Samaniego, que ha sido tan conflictivo, se acabe. Este es un llamado a toda la sociedad samanieguense para que tomemos conciencia del daño que hacen estos grupos armados al margen de la ley en nuestro municipio. Nuestros padres nos cuentan que Samaniego era un municipio de paz, de prosperidad y ahora mirar este flagelo que sufre Samaniego es muy lamentable y por eso estamos marchando. El comandante del distrito de policía Samaniego, capitán Ramiro Obando, manifestó que lastimosamente sobre hechos de extorsión no hay ninguna denuncia hasta el momento. La información aquí no nos llega, supuestamente porque se filtra, entonces hemos dado unas recomendaciones que si no se hace acá, pues que haga directamente en Pasto. Podemos dar, inclusive yo puedo dar directamente el número del comandante del GAULA de Pasto, que es el grupo especializado con los mejores porcentajes de efectividad en los casos de extorsión y de secuestro que ha dado el país. Entonces directamente el mayor Collazos del GAULA 321-394-8297.